Os pido disculpas a todos si en algún momento os habéis sentido que lo que decía dudaba de vosotros y al ver contigo me esperaba que me iréis a arropar un poco más. Lo intentamos, Javi. Pues la próxima vez espero que no caer en tu equipo, tío, de verdad. Si por mí fuese, en mi equipo no hubieses estado. Pues espero que no me cojan nunca más, te lo digo. Pero que nosotros tampoco te querían. Mira, protagonismo, protagonismo, protagonismo. Estás avergonzando a tu compañero. Javi, ya, venga, ya. Déjalos, que se queden ellos gritando solos, que hagan lo que les dé la gana. Que tiene que darse con la última palabra, si no revienta. Ya está, ya está, si ya me da igual, que Johnny, Johnny, ya se ha quedado en la carpa. Vale, voy a curarme y vamos a pasar página. Ya está.